Muchachos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Señores, ¿cómo están? Les comento lo que se viene para hoy. Hoy tenemos algo en particular que a la gente le va a gustar mucho. Ustedes saben, chicos, que 11 futbolistas que conforman un equipo, un equipo de fútbol. Existen equipos que logran trascender. Existen equipos que logran llegar muy lejos a través de sus gestas, a través de sus logros, a través de su buen juego, a través de todo lo que pudieron conseguir a largo de los años. Pero existen otros, como lo dice el título, que son equipos de fútbol sobrevalorados. Equipos que se habló mucho más de ellos que lo que realmente hicieron en la cancha. Así que, muchachos, vamos a reaccionar a los equipos de fútbol más sobrevalorados de la historia del fútbol. No se les ocurra decir Barcelona 2009. No se les ocurra decir Barcelona 2009. Por favor, se los pido. Vamos a repasar a los peores campeones. De los últimos tiempos. ¡Me están tremendo los videos de Varag, por Dios! Comparado con el Milan que había perdido contra el Liverpool dos años antes en Estambul, la versión rossonera 2007 que vengó aquella derrota era mucho peor. Máximo Obo en lugar de Cafú. Jan Kulovski en vez de Jabstap. Ambrosini en vez de Crespo. Inzaghi en lugar de Shevchenko. Y el resto, dos años más cerca del retiro que en aquella final perdida en 2005, cuando todos estaban en su apogeo. No eran tiempos fáciles para el Milan. En 2006 les habían quitado 30 puntos y de milagro no acompañaron a la Juventus a la Serie B tras la activa interferencia del club en el trabajo arbitral. Esa temporada, la 2006-2007, la había iniciado con otros 8 puntos menos como parte del castigo por su implicación en el escándalo del Calciopoli. El Milan acabó cuarto lugar en la Serie A y aún con esos 8 puntos que le quitaron, de todas formas hubieran acabado en tercer puesto. No era el mejor equipo de Italia, pero sí mejor que Liverpool, al que le ganó 2-1 en una deslucida final que a diferencia de la de 2005, nadie recuerda. Y por algo será. Es verdad. Sin afán de ser incendiario ni nada, el Inter del segundo lustro de la década de los 2000 no jugaba como un equipo de época. Es decir, era un buen equipo, con buenos jugadores y todo eso, pero no lo que se espera de un pentacampeón de la Serie A. Ganar 5 escudetos seguidos tiene mérito, ni duda cabe. Lo que es necesario matizar siempre cuando hablemos de aquel Inter de Milán súper exitoso es que en esos años la Serie A era para ellos lo que hoy la Bundesliga es para el Bayern Múnich. Una papita. Para empezar, el primero de sus 5 escudetos lo ganó sobre la mesa en 2006 porque descendieron a una Juventus que sumó 15 puntos más que el Inter. Es verdad, amigos, miren chicos, miren. Campeón el Inter, pero miren abajo la Juventus. 91 puntos, amigo, campeón de la Juventus. Y porque le quitaron 30 puntos al Milan, que originalmente había sumado 12 puntos más que el Inter. El segundo escudeto lo consiguió sin tener que vencer a la Juve, que estaba en la Serie B, y contra un Milan severamente afectado económica y deportivamente por los castigos. La temporada 2006-2007 fue un abuso. El tercer escudeto, seguido en 2008, lo logró contra una Juve recién ascendida que no estaba al nivel y contra un Milan también en severa crisis poscalciopoli. Recapitulemos. En 2006, el Inter de Roberto Mancini quedó tercero, lejísimos de los líderes, pero salió campeón por primera vez en 17 años para acabar de rebote con la mayor sequía de su historia. El Inter de 2007 y de 2008 le ganó básicamente a la Roma porque el resto no competía. En Champions League nunca pasó más allá de octavos de final, pues demostró no estar al nivel de los grandes equipos ingleses y españoles. ¡Miren, mordizo contra Joaquín, boludo! Y en Copa Italia perdió dos finales contra su, en esos tiempos, archienemigo Roma, o único enemigo Roma. El propio Inter reconoció tácitamente que esos tres primeros escudetos habían sido un espejismo cuando despidió a Mancini en verano de 2008 y lo cambió por Jose Mourinho. Lo que pasó después ya es otra historia. Pero los primeros tres de esos cinco escudetos consecutivos fueron casi, casi regalados. El Real Madrid de 2018 abusó como nunca de su buena fortuna en la Champions League. No fueron solo las remontadas típicas que siempre acompañan al equipo cuando más indefenso y a merced del rival parece. No, lo de 2018 fue algo más. Empecemos recordando que en Liga quedaron terceros a 17 del Barcelona con apenas 76 puntos. Se trataba del peor Real Madrid de los últimos 10 años. Por si fuera poco, en Copa del Rey fueron eliminados por el Leganés y a doble partido ida y vuelta. Inexcusable. Pero en la Champions, hay ese santuario madridista llamado Champions League donde todo le sale bien. En aquella edición 2018, en fase grupos, quedó segundo lugar por debajo del Tottenham Hotspur. Por lo tanto, en el sorteo le tocó un ogro, el Paris Saint-Germain de Neymar. Bueno, el Paris Saint-Germain a secas porque Neymar se lesionó justo a tiempo. En la vuelta. En cuartos de final, Juventus les estaba remontando un 0-3 imposible en el Santiago Bernabéu. Hasta que el árbitro acudió al rescate en un... ¡Dios mío! ¡No era penal! ¡No era penal! ¡No era penal! Penal de último minuto de Medi Benatia sobre Lucas Vásquez, que escandalizó a los italianos. En semifinales, se encontró un Bayern Múnich con medio equipo lesionado. Sin Neuer, ni Alaba, ni Boateng, ni Arturo Vidal, ni Coman, ni Ro... ¡Bueno, dale! ¡Qué culo tienen! Con un ya muy veterano, Ribery, que tuvo una actuación conmovedora en el Bernabéu. El Bayern le pasó por encima al Madrid en aquel partido de vuelta. Le tiró 22 veces, 19 de ellas dentro del área. Pero no había nada que hacer para evitar que el Real Madrid ganara su tercera Champions consecutiva y cuarta en cinco años. Así pudo comprobarlo el Liverpool en la final. Lesionado Mohamed Salah al... ¡Qué culo, amigo! Se lesiona a Neymar, se lesiona a Salah. Literalmente le cogan un penal increíble contra Juventus. Se lesionan siete jugadores del Bayern. Algo más que neve, viejo, dale, boludo. ¿Qué ponen llorar en el chat? ¿Qué ponen que hay que llorar en el chat, amigo? Dos gazapos históricos del portero Loris Karius y... ¡Ups! They did it again. El equipo más sobrevalorado de todos los tiempos es el Brasil de Luis Felipe Escolari en... ¡Oh! Fuertísimo fue acá, ¿eh? Fue fuertísimo. Fuertísimo comentario de Barak. ...en el Mundial de 2002. ¡Ojo! No estoy diciendo que no fuera una buena selección. Estoy afirmando que el tiempo la ha puesto en un pedestal que no merece. Para nada. Es uno de los mejores equipos de la historia. Si analizamos la alineación del equipo, ahí sí, no hay debate. Juntar en un mismo once a Ronaldo, a Ronaldinho, a Rivaldo. Además, Cafú y Roberto Carlos por los costados. ¡Uf! ¡Qué lujo! Resultado en el Mundial, siete partidos, siete victorias. Única selección en la historia de las Copas del Mundo con semejante récord. Brasil del 70 jugó seis partidos y ganó los seis. Entonces, ¿de qué te quejas, Barak? Una colección de estrellas que levantó la Copa del Mundo ganando todos sus partidos en Corea y Japón. Copa que, por cierto, no volvió a levantar en por lo menos 24... Ve la carita, chico. Ve esa carita. ¡Cuatro años! Bueno, hay que contextualizar. Brasil sin Ronaldo había sido un absoluto desastre en las eliminatorias de Conebol. Su fútbol fue patético y sus resultados iban a tono. La tetracampeona del mundo perdió en Argentina, en Uruguay, en Chile por goleada, en Bolivia, en Ecuador y en Paraguay. Llegó a la penúltima jornada orillado a ganar los dos últimos juegos para no quedarse fuera de la Copa del Mundo por primera vez. Y sufriendo como nunca, consiguió su boleto en la última jornada contra Venezuela. Lo que hizo Ronaldo en el Mundial tras estar prácticamente dos años retirado del fútbol es uno de los relatos más hermosos que ha contado este deporte. Aún así, si no cerramos los ojos, sabremos que el crack estuvo a lo mucho al 50% de su potencial. El otro 50% ya no volvió jamás. Y fue suficiente. Como suficiente fue el horrible partido de Brasil contra Bélgica en octavos de final. Sus victorias por la mínima contra Inglaterra y Turquía. Y su victoria final contra una selección alemana que traía menos que nunca en una final que dejó mucho que decir. Hace 10 años que el Manchester United no gana la Premier League. Sir Alex Ferguson se resistió a dejar al club hasta no exprimirle la última gota a un equipo que, muy pocos se atreven a decirlo, ya venía en clara decadencia. Recordemos nada más el penúltimo año de Ferguson. Su todopoderoso United cayó en la fase de grupos de la Champions League por debajo de pesos ligeros como el Basel Suizo y el Benfica. Como tercer lugar fue a dar a la Europa League y ahí perdió los dos partidos contra el Athletic de Bilbao en octavos de final. Esa misma penúltima temporada de Ferguson, el United perdió un gol a 6 contra el Manchester City en Old Trafford. Hoy sería un resultado casi hasta normal, pero en 2012 el Manchester City apenas se estaba convirtiendo en lo que es ahora. Al año siguiente, 2013, el United igual se las arregló para ganar la Premier League, la última. Integraban en el once habitual el gemelo Rafael, titular en 27 partidos de Premier League. Johnny Evans, 21 veces titular. Tommy Cleverley, 18 titularidades. Ashley Young, 17 veces desde el arranque. Danny Welbeck, 13. Y la momia Phil Jones, 13. Todo esto solo en la Premier League. Claro que también había gente de la talla de David Egea, Rio Ferdinand, Patrice Ebrard, Michael Carrick, Gwen Rooney y Robin Van Bersie. Pero era un once híbrido de figuras y petardos. Petardos. Piense de Cristiano Ronaldo, de Paul Scholes, de David Beckham, de Roy Keane o de Ruth Van Nistelrooy. Ya eran historia. El United ganó esa Premier, pero el derrumbe, aún en tiempos de Ferguson, ya dejaba ver sus primeras grietas. Algún día los aficionados al fútbol que todavía están por nacer se van a maravillar. Banco, banco absolutamente. Selección infladísima en la Portugal 2016, no jugó con nadie. Ante las hazañas de aquel poderoso Portugal capaz de ganarle la final de la Euro a Francia en su propio domicilio y ratificar su supremacía en la primera edición de una Nations League que para entonces ya será vista con respeto, o al menos con cierta trascendencia. Y toda la idea que se hagan esos mocosos del futuro sobre el mítico equipo portugués serán patrañas, porque nosotros sí vimos la verdad. Pero el fútbol tiene esos caprichos. La formidable Portugal de Coluna y Eusebio se quedó en semifinales de Inglaterra 66. La de Chalana, Fernando Gómez y Futre no hizo nada destacado. La de Deco, Rui, Costa y Figo perdió la final de su Eurocopa en 2004. La de Bruno, Bernardo, Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene pinta de emular lo sí conseguido por aquella Portugal vieja, cansada y con mucho menos talento que sus versiones anterior y posterior. En la primera fase del Euro 2016, Portugal empató sus tres partidos y quedó tercer lugar. Amigo, quedó tercer lugar, ¿entienden? Con Hungría-Irlandia, amigo. Hungría-Irlandia, flaco. Luego le ganó a Polonia en penales y de pronto ya estaba en la gran final. Estamos hablando de un equipo tan insulso que ni siquiera ofrece un relato donde Cristiano Ronaldo fuera para Pepe, Nani, William Carvalho y Renato Sánchez lo que Maradona para sus compañeros en 1986. No. Portugal y las tácticas ultraconservadoras de Fernando Santos se coronaron en la Euro sin Cristiano Ronaldo en la final, lesionado al minuto 25. ¿Y quién necesita a Cristiano Ronaldo cuando tienes a Eder para convertirse en tu héroe? ¡A Eder! ¡Mira Cristiano cómo lo mira! Tipo, es increíble que este tipo ganó la copa. ¡Mira la cara Cristiano, mira la cara Cristiano a la izquierda! El Real Madrid de los Galácticos es como el Brasil de 2002, un equipo idealizado por el tiempo. Un recuerdo de nombres brillantes, pero de un juego las más de las veces opaco. El Big Bang que dio vida a los Galácticos aconteció en 2001, cuando Zinedine Zidane se unió a Luis Figo y Raúl. El club quería celebrar por todo lo alto su centenario y esa temporada a Florentino Pérez le alteraron el calendario a su gusto para que la final de la Copa del Rey se jugara en el Santiago Bernabéu en lugar de la tradicional sede neutral. Y además, el 6 de marzo para que coincidiera con el cumpleaños del club en lugar de en junio, como siempre. El resultado fue catastrófico. El centenariazo es un capítulo dorado en la historia del antimadridismo, pero eso fue solo en la Copa. En Liga, el Madrid quedó en tercer lugar por detrás del Valencia y del Deportivo La Coruña. ¡Qué tiempos aquellos! Pero bueno, no ha cambiado nada después de todo, porque en la Champions League de 2002, el Madrid rió al último y rió mejor. Remontó al Bayern Leverkusen con un golazo único en su especie para ganar la tercera Champions del club en 5 años. A la siguiente temporada se unió Ronaldo recién tras haber ganado la Copa del Mundo. Entre tanto Galáctico, el ahora Gordo e Iker Casillas fueron los que en verdad salvaban cada partido el pellejo del resto. Algo parecido a Courtois y Benzema en 2022. Pese a su mala primera vuelta, el Real Madrid ganó la Liga 2002-2003 con un gran cierre, aprovechando en las últimas semanas el colapso de una casi histórica Real Sociedad que tenía la Liga en la bolsa. Mientras en la Champions, en ese 2003, los dejó fuera la Juventus. Si en sus dos primeras temporadas los Galácticos quedaron a deber, en el tercer año con la llegada de David Beckham inició el colapso. Cuarto lugar en la Liga. Derrota en la final de Copa del Rey ante el modesto Zaragoza. No, bueno. Y eliminados por el... Contra el Mónaco de Morientes, que ellos lo dejaban ir. El Mónaco de Fernando Morientes, delantero del Real Madrid, cedido en el Principado por no tener cabida entre los Galácticos. Al cuarto y último año de la era, se unió Michael Owen. La cosa fue tan mal que acabó con la renuncia de Florentino Pérez, quien tiró la toalla y renunció a inicios de 2006. Florentino Pérez deja el Real Madrid y le conoce el fracaso del modelo. Volvió tres años después, pero esa ya es otra historia. La final de Estambul en 2005 lleva casi 20 años siendo la más recordada en la historia de la Champions League, lo cual no quiere decir que el ganador de aquella edición haya sido necesariamente un equipo mítico, ni mucho menos. Empecemos diciendo que Liverpool se metió en aquella Champions League como cuarto lugar de la Premier a 30 puntos del Arsenal, 30 y a 15 del tercer lugar, pero bueno, eso había sido el año anterior. En aquel 2005 su rendimiento fue aún peor. Quinto lugar, 37 puntos menos que el Chelsea, al que inexplicablemente supo derrotar en semifinales. Si había un equipo legendario en aquella final, ese era el Milan. Miren nada más, Cafú y Seidorf, Crespo y Nesta, Gattuso y Stam, Shevchenko y Pirlo. No, mirad que es esa carita, por Dios. No, Maldini y Kaká, bueno y Dida, que es un portero muy infravalorado, pero ese ya es otro cuento. Ningún jugador de aquel Liverpool hubiera sido titular en ese Milan. Sí, respeto para Steven Gerrard y Xavi Alonso, pero tenían 23 y 24 años, apenas empezaban a establecerse como superélite. En el Liverpool jugaba un muy buen delantero como Fernando Morientes, sin embargo, había llegado en el mercado de invierno procedente del Real Madrid y por lo tanto estaba inhabilitado para disputar la Champions. Por si fuera poco, la gran figura del equipo en los últimos 15 años, Michael Owen, se había ido justo aquella temporada harto de no aspirar a cosas importantes en su club. Qué mala leche, amigo. Juego una banda de tiempo en un club y decir, me voy, nunca vamos a ganar nada, me voy. Te vas y ganas la Copa, amigo. Un club de toda la vida. Ay, qué tino tuvo. Pero bueno, el Milan le pasó por encima a Liverpool en el primer tiempo, eso ya lo sabemos. Nadie podía sorprenderse, pues lucía de arranque como la final más dispareja en muchos años. Luego pasó lo que pasó, bendito fútbol. Pero analicen conmigo las estadísticas del partido, quitando el primer tiempo en el que Liverpool fue aplastado. Miren cómo el Milan también fue superior el resto del partido. Si aquel Liverpool es un campeón inolvidable, fue por romper desde la humildad toda lógica. Pero, salvo esa noche en Turquía, no fue un gran equipo. Así pudo comprobarse poco después, en la final del Mundial de Clubes, en la que fueron vencidos por el Sao Paulo. La cara de Gerard. Otro de los muy contados campeones europeos que no ganaron el Mundial de Clubes fue el Chelsea 2012. Didier Drogba era apenas la sombra del delantero que llegó a ser. Fernando Torres no metía una. Salomón Calou sí metió una. Literalmente una en toda la Premier League. Los mejores años de John Terry, de Ashley Cole, de Frank Lampard y de Michael Lecien estaban en el pasado. Carvalho, Makelele, Balak y Deco se habían marchado. Eden Hazard, Oscar y Willian aún no llegaban. Gustaran o no sus tácticas, el Chelsea había sido un gran equipo durante mucho tiempo. Y muy pronto después volvería a serlo. De 2003 a 2015, el Chelsea salió siempre campeón, subcampeón o en el peor de los casos, tercer lugar. Un estándar de excelencia que no mantuvieron en una sola temporada que se perfilaba como desastrosa. La 2011-2012. Sin alcanzar nunca los niveles de José Mourinho, Gus Hiddink y Carlo Ancelotti supieron darle continuidad al proyecto construido por el portugués. Pero en 2011, Roman Abramovich se aburrió del fútbol conservador de su equipo y se trajo al técnico de moda, el del Porto, André Villas Boas, el nuevo Mourinho. Un seductor entrenador de solo 34 años de edad y que chocó inmediatamente con las vacas sagradas del vestidor. Con el técnico interino Roberto Di Matteo, el equipo no mejoró, pero sí sacó resultados milagrosos en Champions League que lo catapultaron a la gran final. Jugaban, eso sí, contra el Bayern Múnich en el estadio del Bayern Múnich. No tenían chance, eran claramente el peor Chelsea de los últimos 10 años y de los 10 años venideros. Pero ganaron con una actuación magistral de un Didier Drogba que en toda la Premier League había metido 5 goles. Con jugadores del bajo calibre de José Bocingua, David Luiz y Ryan Bertrand en el once titular, consiguieron vencer en penales al Bayern de Schweinsteiger, de Kroos, de Robben, de Müller y de Ribery. No sin antes haber cobrado dulce venganza al Barcelona en semifinales. Aún, que bronca amigos, la championera del Barça. Nadie sabe cómo. En 2010 y en 2014 no pasaron ni la fase de grupos. En 2018 y en 2022 ya ni a la Copa del Mundo fueron. ¿Verdad que antes de estos últimos 4 mundiales Italia era una maravilla? ¿Verdad que era espectacular y daba gusto verla? ¿A poco no extrañamos cuando Italia ganaba a la italiana? En el último mundial en que Italia evitó el ridículo tenía un equipazo, como casi siempre. Buffon, Cannavaro, Nesta, Del Piero, Pirlo, Totti. ¿Qué más quiero? Pues en mi caso una limosnita, aunque sea pequeñita de fútbol. Pero es demasiado pedir. De hecho, sus verdaderas figuras y jugadores más determinantes fueron dos futbolistas súper limitados. Uno, Fabio Grosso, que se inventó un penal grosero contra Australia en el último minuto de octavos de final. Después, metió el gol del triunfo en semis contra Alemania un minuto antes de la definición en penales. Y que luego marcó el penal que le dio a Italia su cuarta Copa del Mundo. Increíble. La otra figura fue el central Marco Materazzi, goleador del equipo con dos goles. Uno de ellos en la final, amén de haber jalado el gatillo que disparó lo peor de Zinedine Zidane. Italia fue peor que Francia en esa final. Bastante peor. Tiró una sola vez entre los tres postes en 120 minutos y resultó más que suficiente. La Copa Libertadores conseguida por Liga de... Liga de Quito. Quito en 2008 es la máxima hazaña en la historia del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, ha sido también el peor campeón en términos numéricos. Históricamente, el equipo que gana la Libertadores lo hace con un sesenta y tantos o setenta y tantos por ciento de efectividad de victorias o empates en el camino. Los mejores, como el Palmeiras 2020, han sumado más allá del ochenta por ciento de efectividad. Los menos convincentes, como San Lorenzo en dos mil catorce, cincuenta y dos por ciento. En el caso de la Liga Deportiva, cuarenta por ciento. La Liga Universitaria se quedó en cuarenta y siete por ciento de efectividad. Miren, en cuartos de final, empató uno a uno con San Lorenzo ambos partidos y se lo llevó en penales. En semis contra el América, empató uno a uno en el Azteca 0-0 en casa y a la final por gol de visitante. Y contra el hiper favorito fluminense, goleó en Ecuador, lo golearon en Brasil y al final, Liga Campeón en penales. El de Leicester City en la Premier League. ¡No, Leicester, no! Big 2016 es un cuento de hadas precioso que conviene no revisar porque la verdad es que tuvieron que alinearse muchos astros para que ocurriera algo tan fantástico. Ha sido normal que el Manchester United, el Chelsea o el Arsenal estén en crisis en los últimos tiempos. Menos habitual que el Manchester City o el Liverpool tengan un mal año recientemente. Pero el chiste es que la crisis deportiva que a veces experimentan los equipos poderosos les ocurrió a todos a la vez. Y que para variar, el Tottenham Hotspur no estuvo listo para aprovechar esa que era su ocasión única. El fabuloso e irrepetible Leicester de Ranieri, Bardi y Mares consiguió 81 puntos. Muy, pero muy buenos. Pero que históricamente en otras temporadas no suelen servir para quedar más allá del tercer lugar. Chico, chico, una cosa. Quiero que me digan cuál para ustedes es el equipo más sobrevalorado de la historia. Acá aparecieron un montón. Acá aparecieron un montonazo de equipos sobrevalorados. Yo sé de algunos que quizás tienen más en mente alguno nuevo, diferente al resto. Yo creo que algunos me sorprendieron. Nunca lo pensé con la Brasil 2002, pero es verdad. Entraron por la ventana al Mundial. No sé, me quedé pensando y digo, eh, puede ser. La verdad que puede ser. La gente acá pone Boca 2018. ¿Qué pone, amigo? Realmente 23, amigo. Realmente 23. Equipos totalmente sobrevalorados, amigo. Sobrevalorados. Equipos infravalorados. Boca 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2014. 2016. 2019. 2020. 2020. 2020. Sobrevalorados. Y infravalorados. Barça 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2017. Señores, cuídense mucho. Déjenme su like y déjenme el primer equipo que se le da a la cabeza cuando hablamos de sobrevalorados. Gracias por todo el aguante. Espero que tengan una bonita tarde, noche o mañana cuando vean este video. Abrazos. Alles Tab מעruir. Cada uno de los dos. Şimdi. Vamos ver. Gracias por ver el video.